Hombres y mujeres que son de la cocina comunitaria, que son de los merenderos. En esta convocatoria ellas han reunido más de 3.000, 3.500 personas, que son las que algunas ya vienen trabajando, otras se quieren sumar y algunos han venido a ver de qué forma pueden colaborar, siempre ayudando al que menos tiene y más necesitan. Y nosotros como gobierno a ponernos a la par de ellas y a decirles gracias por poder ayudar al gobierno de la provincia a que lleguemos a la gente. Si no fuesen por estas organizaciones sociales por ahí, quedarían mucha más gente sin atender. Muy contento porque vino en presencia el señor gobernador para acompañar a estas mujeres comprometidas socialmente, que no solo se ocupan de su hogar, de su familia, sino que también tienen una mirada empática hacia el otro, hacia personas de su barrio que se acercan con alguna necesidad, con alguna problemática. Comprometernos para que el año que viene reforcemos lo que ellos vienen haciendo y que nosotros desde el gobierno podamos profundizar nuestra ayuda, nuestro acompañamiento y que también que las organizaciones que ya están puedan consolidarse y puedan agrandarse para que las instituciones todos los días puedan contener un tucumano o una tucumana más que está necesitando una ayuda social.